... Amenazamos con volver hace un mes y así lo hemos hecho. Bueno, prometimos volver y ya estamos aquí. En este nuestro primer día de programa después del nuevo año, vamos sobre todo a analizar cuáles han sido las vivencias de estas Navidades y algunos aspectos más importantes en la celebración del Año Nuevo y de la Navidad. En nuestro tema de la semana, vamos a dedicar toda esta semana a recorrer 2018. Vamos a hacer un resumen a través de sus titulares y de los acontecimientos más importantes del año que nos ha dejado. Y cómo no, como ya es tradicional en el a fondo, a estas alturas de año, vamos a analizar el mensaje de Año Nuevo del Presidente de la República, que, bueno, suele ser un mensaje nuevamente relacionado con la unidad, la paz, pero a juzgar por cómo hemos empezado el año no sabemos muy bien si ha calado el mensaje o no. Vamos a analizarlo. Feliz Año Nuevo a todo nuestro fantástico equipo y feliz 2019 a todos nuestros estupendos telespectadores. Comenzamos a fondo. Gracias. Gracias. Buenos días, mi querida Francisca Roca. Este 2019 va a ser nuestro año, va a ser el año en el que ganemos. Así que, mucha fuerza, como todos los días. Muy buenos días, Marcos. Buenos días. Pues aquí estamos, comenzando el año, como comidados de piedra. Bueno, antes de entrar nosotros en harina, me gustaría dar un especial saludo y agradecimientos a través de estas dos personas que voy a nombrar a continuación, pues a todos nuestros seguidores y nuestros telespectadores, los más fieles. Entonces, hablamos de Salvador Mbedu, que es concejal del Ayuntamiento de Bebellín y de un taxista de Malabo que se llama Alfredo, que nos ha hecho llegar muy expresamente su gusto y su afición por nuestro programa. Así que a ellos muchas gracias. Y también quiero dar las gracias, porque creo que durante el año pasado no lo hice lo suficiente, a Herminia, que es una chica, una peluquera, que es la que habitualmente me hace los peinados y las trenzas. Y bueno, Herminia, que sepas que tu nombre debería aparecer en los créditos del programa. Muchas gracias y muy feliz año nuevo. Pues Marcos, comienzas. Te paso el testigo. Bueno, pues empezamos un nuevo año. Empezamos con lo que ha sido desde este día que nos fuimos, desde este 7 de... El día 7 del mes de diciembre. Sí. Sí. Parece que fuimos ahí de vacaciones. Sí, ¿no? Sinceramente no se han notado que hemos estado de vacaciones y en tan poco tiempo nos hemos... Estamos de regreso también, ¿no? Pero bueno, han ocurrido bastones de cosas importantes que convendría compartir con nuestra audiencia. Sinceramente. Y sobre todo, dar bienvenida al año nuevo 2019. Esperamos que sea muchísimo mejor de lo que fue el año anterior. Sinceramente ha sido muy bueno para muchas género. Por lo menos, en el caso personal mío, ha sido el mejor de esa vida de mi vida. Sinceramente, sé que a mucha gente no le ha pasado precisamente bien, pero para mí ha sido uno de los años, sinceramente, porque han ocurrido en mi vida, que creo que son irrepetibles. Son irrepetibles. Y bueno, hay que agradecer a Dios y sobre todo a aquellas personas que han estado ahí, ¿no? Para intentar hacer que eso se vaya cumpliendo día a día. Bueno, pero hay muy pocas cosas irrepetibles, ¿eh? Sí. Quiero decir, hay cosas irrepetibles como casarse, tener un hijo... Bueno, quizás la suerte de encontrar algo mejor. Pocas más. Y eso se vuelve a repetir. Ganar de un premio también, efectivamente. Bueno, pero... Bueno, dale. Eso también ocurre muy pocas veces en la vida. Sí. Evidentemente, estas navidades eran de los gordos. Bueno, de los gordos, no, sí que es verdad que en el premio, en el sorteo que se hizo con ocasión en la escena que se le abrió la empresa, evidentemente, pues, fielos que ganaron. Ah, ok. Me alegó un colega bastante grande. Y lo tengo en casa, ¿no? Y eso hay que agradecer a las personas que hicieron posible esto, sinceramente, porque estuvo muy bien con el concurso. Y hubo también alguien que ganó, se llevó también otro gordo, un ordenador portátil, la última generación. Entonces, fuimos los dos a retirarlo y estuvo muy bien, sinceramente, estuvo muy bien. Bueno, lo que respecta a las fiestas navideñas, sobre todo, sabe que no soy muy de fiestas, sinceramente. Ya. No soy muy de fiestas. Cuando ocurren cosas, acogedimiendo con estos, bueno, voy como forzado, ¿no? Porque hay un grupo de personas ahí que te obligan a hacer, acompáñanos a hacer esto, acompáñanos a la misa, queremos ir a la playa, esas cosas. O sea, tienes que estar ahí, procurando que no les pase nada, a ver cómo desarrollan los acontecimientos, cómo festejan las fiestas, cómo se llaman en la playa, todas esas cosas ahí. Pero bueno, y aún cuando no quieras, al final acabas empujándote a compartir la alegría y el momento con ellos. Entonces, estuvo muy bien. Y lo que respecta al nuevo año, pues también. Sí que verá que yo destacar la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, sinceramente, y desde mi punto de vista creo que estuvieron impecables, siempre que se les requirió, estuvieron ahí puntualmente, sobre todo porque salvaron muchas cosas que debían haber ocurrido, sinceramente. Hablo de cosas como la delincuencia, ordinales, ¿no? Estuvieron ahí. Yo, por lo menos, la sensación que tuve es que evidentemente han estado al alto de las circunstancias. Siempre estuvieron ahí y además los que tenían permiso para circular, evidentemente, tampoco notaron que se les molestaba tanto, ¿no? Aunque se veía la identificación, pero sí que verá que los policías no molestaron mucho, como en las otras ocasiones. No sé qué instrucciones recibieron, pero hay que felicitarles por el trabajo realizado. Desde mi punto de vista, insisto, estuvo muy bien. De acuerdo. Bueno, pues este es un resumen de las vacaciones de Marcos. Ahora nos toca a las de Cuna. Bueno, pues en principio, bueno, feliz año nuevo a los dos. Gracias, igualmente. Aunque algo dije antes. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Yo sí que, aparte de celebrar, tenía muchas actividades que hacer a nivel casero. Las tenía que realizar en todo este tiempo estival. Tenía que trabajar también. Y evidentemente, cuando tuvo que celebrar la cena de Nochebuena con la familia, estudio con ellos. Y también la noche vieja. Lo pasamos viendo la televisión, charlando, tomando algo, evidentemente en casa. Y poco más, evitando al máximo, evitando al máximo gastar más de lo normal. Gastar, gastar mucho. Porque en las fiestas la gente tiende a eso. Pero yo suelo intentar gastar lo menos posible. Pero es verdad que a diferencia del año pasado, esa vez no se consigue fácilmente. Al final sí que, calculando un poco, gastar un poco más que en las fiestas pasadas. Bueno, da un poco de rabia, pero no pasa nada. Es un momento. Puede pasar. Y evidentemente así. Bueno, el dinero está para eso, ¿no? No, no. El dinero no está para gastar. Ah, ¿no? No. Ah, yo creía que sí. Está para ahorrarlo. ¿Y para qué lo ahorras? Para cuando tienes necesidad, realmente lo uses. Pues, para que lo gastes, ¿no? Al final, en algún momento te lo tienes que gastar. Y bueno, pues, la parte cristiana también ha estado ahí, de verdad. Digo, todo esto salvaron las diferencias de todas las noticias también, que al fin y al cabo, cuando te llegan, ya la Navidad ya no es la misma, ¿no? Que creo que todos nosotros estamos dolidos por noticias que nos han llegado y tal. Pero salvaron las diferencias de esto, pues, cristianamente también he podido acudir a misa, he podido acudir, no tanto ni el 24 ni el 31, porque fueran momentos un poco difíciles. Pero he seguido los domingos, naturalmente, para ir. Y la verdad es que también ha habido mensajes. Últimamente he estado yendo a la capilla que hay por Paraíso. Por Paraíso, es una nueva capilla que se hizo. No sé si, yo creo que es la capilla de nuestra, la Virgen de Visila, algo así. Es nueva, es pequeña. He tenido que ir ahí porque a la hora de la misa era a las 10 y me venía favorable. Y una de las cosas que he aprendido, por ejemplo, ayer y el otro día antes, decía el celebrante, que en la Navidad lo que la gente tiene que hacer es abrir las puertas para que todo aquel que puede comer, coma. Que lo pase bien, igual que tú lo pasas bien. Si no puedes abrir tus puertas para que la gente lo pase bien, porque tú tienes de qué comer y lo sabrá que necesitan, pues por lo menos intenta repartir algo que tengas, dale, dale a la gente. No hay que permitir fácilmente que si tú tienes otra persona pase hambre, por lo menos que tenga su fiesta. Y esto es una cosa muy importante. Y luego decía que cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, es difícil que Dios esté. Dios está, si el ser humano se hace débil, se hace normal, se normaliza su vida. Y además, no es que no va a estar, Dios está siempre, sino que le admitimos entrar cuando también nosotros nos alegramos con los demás, ayudamos a los demás y nos hacemos buenos. Es cuando está y está siempre ahí porque realmente quiere evitar. Pero cuando endurecemos del corazón es como si le alejamos. Y decía algo que me dijo alguien hace seis años, que igual que a Dios se le adora, que hay gente que realmente adora a Dios, y es al único que hay que adorar, porque también lo aclaró ayer, que en la Iglesia Católica no adoramos ni a la Virgen ni a los santos. Y él utilizó la separación de adoración y veneración. Veneramos a la Virgen porque el Señor ha hecho maravillas en ella. Y los santos son un ejemplo, no los adoramos. El único que adoramos es al Dios verdadero. Y adoramos al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo y al Dios Padre, obviamente. Y son los únicos que adoramos. No adoramos a la Virgen, tiene que quedar claro eso. Veneramos a la Virgen. Porque siempre nos han criticado de que adoramos imágenes y tal, y la Virgen y tal. No, adoramos a un solo Dios. Entonces, me digo a esa persona que igual que hay gente que invoca a Dios, los hay también que sin darse cuenta invocan al demonio. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. El celebrante lo decía ayer y dice, si endureces tu corazón, si percibes egoísmo, si el egoísmo habita en ti, si todo lo que puede ser acervo para que el demonio entre, entrará tú sin darte cuenta. Pero si todo lo tuyo también es alegría, es bondad, intentas evitar a toda costa que no te entren este egoísmo y tal, Dios está siempre. Aunque tú creas que no lo sientes, pero está y es el que te da esta alegría. Abandónate a Él, vive con Él y vas a ver cómo todos los días, aunque no quieras, suponen una alegría para ti. Y parece que vas en volandas. Aún cuando tengas problemas, sorreirás, serás tú. Y eso a mí me gustó mucho. Digo, sí, sí, este señor tiene razón en lo que dice, porque tú lo experimentas. Y no hay mejor cosa que cuando Dios con alegría. Ya puedes pasar que hay sufrimiento siempre, no pueden terminar. Pero cuando tienes una alegría de corazón, lo vives de otra manera. Son las enseñanzas que me han quedado en esos tres domingos que he podido asistir a misa ahora. Y luego he visto a mucha gente pasear, mucha calma, como decía Ubaldo. Ni siquiera la gente usó vehículos, a montón. Los días, esos que se usó, la gente se lo ha tomado muy normal. La gente ha estado más en casa que fuera, según vi. Porque salí un poco, vi en la calle, no había, no ha habido tantos escándalos de botellas rotas. Accidentes sí que ha habido en la parte continental bastante. ¿Qué se le va a hacer? Pero ha sido una Navidad, además, muy soleada. Sí, demasiado. Demasiado. Es demasiado. En otros momentos, lo que vemos de niebla y tal, esto que es albatán, suele ser más, lo ves, pero también recibes como un frescor. Pero está habiendo sol y calor. Así que yo, sobre todo, me alegro de encontrarme de nuevo con vosotros. Y bueno, pasamos también un momento de gala importante. Ah, bueno, sí. Lo primero que tenemos que hacer es felicitar a todo el equipo. Felicitar a todo el equipo. A todos nuestros chicos y chicas. Sí, porque somos el mejor programa de televisión. De este año. De este año. En Guinea Ecuatorial y esto es importante. No lo fuimos el año pasado, pero si lo hemos sido este año, hay que también decirlo claramente. Así que fue un momento muy importante de la gala. Lo pasamos muy bien, sinceramente. Charlamos, nos hicimos más conocedores entre todos los compañeros de televisión. Y estuvo, además, una decoración buena, de blanco. Todo. Y se veía bien, bastante bien. Y luego, felicitar a todos los que también recibieron premios. Y eso. Esa ha sido mi vacación, pero bueno. Bueno. Pues yo, bueno, y quitando que mis vacaciones, mis navidades han sido bastante extrañas. Han sido muy extrañas mis navidades. Entonces, sí que es verdad que el tiempo de vacaciones, lo que es, me refiero al momento desde que nos despedimos y hasta hoy, pues mira, tengo que destacar que asistí a un par de cosas que me divirtieron, me gustaron. Asistí, bueno, asistí y presenté, además, la gala de las damas diplomáticas. Una gala en la que, además, bueno, ya nos lo contaron, os daré los datos en algún otro momento sobre lo que se recaudó, porque era una gala benéfica, para hacerle las navidades un poquito más amenas a las personas que no tenían posibilidades. Estuve ahí, participé. Estuve en la fiesta del 50 aniversario de las bodas de la pareja presidencial y, bueno, al margen de que, bueno, pues como siempre se pasó muy bien y tal, bueno, yo creo que siempre siempre es bastante, siempre es bonito, ¿no?, asistir a una celebración de dos personas que llevan juntas, casadas 50 años, que es algo que hoy en día no se consigue muy a menudo, ¿no? O sea, que aunque solo sea por eso, fue un acto al que me gustó, me gustó asistir. Y, bueno, también algo que estaba pendiente, porque aquí nos lo comentaron, que es la Semana Saludable que celebró Diana con su socio. Y, bueno, pasamos una tarde muy agradable, la última tarde, en el paseo marítimo, haciendo ejercicio al aire libre y con charlas y tal. Y, nada, ahí estuve yo apuntándome a las clases de aeróbic y le prometí que iba a ir a las clases de aeróbic, a la malatón, ¿no?, porque yo no corro, pero sí a la aeróbic y nos lo pasamos muy bien. Así que, bueno, y eso, al margen de eso, pues las típicas celebraciones familiares, ya más relacionado con las fiestas navideñas, y, bueno, y poco más. Sí, lo de Diana estuvo muy bien, ¿eh?, que por cierto estuve... Ah, ¿tú estuviste? Sí, estuvimos, estuvimos tú y yo... ¿Estuvimos juntos? Estuvimos en la... Ah, vale, en el cóctel. En el cóctel. Sí, pero yo no te vi haciendo ejercicio. No, no, no fui a la semana de ejercicios, me pilló fuera. Ya. Me pilló de viaje. Ya. Cuando volví... Claro. Estaba a un solo día ya de hacer el cóctel y directamente asistía al cóctel. Vaya hombre. Asistía a la mejor parte. Qué oportuno. Asistía a la mejor parte, pero yo sé que los chicos de las brujas sí estuvieron ahí y tal. Y además a mí me gustó mucho, ¿eh? De verdad, yo creo que los dineros estamos haciendo cosas que realmente sí ayudan a eso de hacer que la salud sea mejor. La verdad fue una... Pero no es la primera vez que ella lo ha hecho, ¿no? No, no, era la cuarta o la quinta. Era la cuarta, sí. Yo nunca me había enterado. Lo que pasa es que es verdad que es una actividad que tú has podido ver desde el principio cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido mejorando, cómo se ha ido sofisticando de alguna manera. Y estuvo muy bien y la verdad es mucha alegría, mucha gente que le acompañamos de aquella noche. Y bueno, pues yo creo que es una actividad que ella el año que viene lo hará incluso con más jolgorio, porque a medida que va yendo el tiempo, no sé cómo fueron las anteriores, pero vi gente mucho más adaptada a lo que se requiere, vi ciertas preguntas que la gente hacía y los comentarios que realmente simbolizan el hecho de que la gente quiere mejorar su salud a nivel de hacer ejercicio y tal. Y a ver si nos ha llegado... Y sobre todo se vio gente que ya conoce, como dices tú poco a poco, gente que ya conoce y ya maneja los conceptos básicos de lo que es una buena alimentación y unos buenos hábitos, ¿no? Es unos hábitos saludables. La gente cada vez está más familiarizada con esos, con determinados conceptos. Bueno, tendríamos que pasar ahora a nuestra página web directamente, pero no queremos hacerlo, obviamente. Creo que ha sido Juanjo el que ha mencionado algunas de las noticias no muy agradables y algunas incluso bastante desagradables con las que hemos comenzado este nuevo año. Y en especial, más adelante hablaremos del resto, pero en especial nos tenemos que acordar de esa pérdida que ha sufrido Guinea Ecuatorial en general, su familia muy en particular y también los compañeros de la prensa. También la pérdida estamos hablando del que era el director general de la prensa presidencial, Pastor Bancha. Es una pérdida. Y además, desde aquí lo que queremos es más que nada transmitir toda la fuerza a su familia, como digo yo en estas ocasiones. Pues lo único que podemos desearles, porque sí que es verdad que a todos nos toca de alguna manera, por amistad, por conocimiento, incluso por ciertos lazos familiares, aunque sean un poco más lejanos. Pero como su familia más inmediata, sí que es verdad que ninguno nos podemos poner en su piel. Y entonces lo único que al final podemos desearles es que el dolor pase cuanto antes y que se vaya convirtiendo y vaya sustituyéndose solamente por los buenos momentos y los buenos recuerdos. Sí, yo creo que es esto, porque luego cuando la gente va creciendo, bueno, pues se conoce luego las responsabilidades que tiene la gente, pero a él todo lo conocemos, los que hemos conocido hace mucho tiempo, como no, no, era casi una persona muy cercana. Además, en mi caso, un amigo de un primo mío, que además yo les viví todos los días, cuando vienen, cuando salen, cuando entran, y me tocó vivir una temporada en casa de mi tía, que también ya murió mi tía, y ahí les conocí a todos los amigos de mi primo Caracho. Y uno no era de esos que nunca, nunca se cejaba en sonreír, en sonreír con la gente, hacer broma, siempre transmitir esta alegría cuando le veías. Y es lo que más puedo yo destacar, de verdad, aparte de lo profesional, que ha sido ya en los medios de televisión, porque se pierde, como lo has dicho, y era entera una pérdida muy importante, pero en lo humano, muy cercano a todos los que él conocía y a todos los que le conocían. Nunca dejó de sonreír con la gente, de verdad. Y era, en cualquier momento, además era muy, una persona que le gustaba mucho el fútbol, como en mi caso, y es hincha del Madrid. O sea, que siempre, en todo momento, se había que hacer bromas, se había que parar, se había que estar ahí, charlábamos bastante. Y es curioso, creo, por la última vez que le veo, creo que hace como dos meses, hace como dos, porque en la gala de televisión no estuvo, que es donde la gente suele encontrarse. Así que, como lo has dicho, para su familia, un sentimiento de fuerza, de ánimo. Y, sinceramente, ha sido un golpe como demasiado duro, demasiado prematuro, demasiado inesperado. Sí. Y, bueno, son de estas cosas que te dejan. La verdad, es así todo lo que decir, ¿no? Me sumo a eso y simplemente añadir que, bueno, hay cosas con las que el ser humano, contra las que no se puede luchar. Por ejemplo, la misma muerte, ¿no? Evidentemente que cuando ocurre, no podemos hacer resueltamente nada. Lo único que era es simplemente, bueno, asumir que esto estaba ocurriendo. Sí que es verdad que hay muertes tan prematuras como ocurren, como en el caso que estamos comentando, sinceramente, duelen, ¿no? Cuando una persona de forma tan prematura y temprana y edad pierde una vida, ¿no? Sobretodo porque había expectativas de futuro para una edad como esta, no es fácil de asumir. No es fácil. Y en ese momento la gente realmente vuelve a cuestionar realmente qué es eso y la muerte, ¿no? Cuando te ataca a una edad tan temprana como la que estamos comentando. Evidentemente, si uno fallece a los 80, 90, bueno, ya habrá pasado toda su vida. Por lo menos ya no queda gran cosa en él. Aunque al final el recuerdo de todo lo que ha vivido también permanece ahí. Pero sí que verá que lo único que nos queda es simplemente asumir esto y sobre todo saber llevar el dolor, ¿no? A veces mucha gente hace cosas, bueno, a veces se entiende, pero evidentemente eso también puede llevar un perjuicio para la propia persona que está sufriendo en el dolor. No simplemente expresar nuestras contundencias desde aquí, sinceramente. Yo no la conocí personalmente al pastor, no la conocí. Pero todos los que han comentado sobre él, sinceramente, es lo que estamos diciendo. Hay que, por lo menos, dar buenos pasos positivos mientras alguien esté en vida, ¿no? Evidentemente ha dejado un legado muy importante que a fecha de hoy la gente le está llorando, le comentan muy bien de las cosas que este hombre ha hecho, sinceramente. Bueno, no podemos sino expresar nuestras condolencias a la familia, sinceramente, por esa muerte tan prematura que ha sufrido nuestro compañero. Y los que somos cristianos deseamos que Dios le acoja en su seno. Yo, por terminar y poner una nota un pelín más alegre, yo tengo que comentar que yo conozco a... A ver, yo soy amiga de su hermana, de su hermana mayor, de Sonia. Además somos amigas desde la infancia, porque además coincidimos en los colegios, en el internado en España. Y claro, yo siempre he sabido que tenía un hermano más pequeño, que era Nono, porque además, bueno, tenemos cierta familiaridad por cuestiones de tribu, etc. Y entonces ella y yo siempre nos hemos conocido y a ellos siempre nos hemos tratado, pero yo sabía que tiene un hermano, pero con él casi nunca había coincidido, porque en España nosotros no coincidimos con él. Y al llegar aquí a Guinea es cuando ya lo conocí y además yo creo que la primera vez que lo vi fue en alguna celebración de estas presidenciales, privadas, etc., una fiesta. Y lo que me llamó la atención fue que bailaba samba, bailaba samba como no te puedes ni imaginar. Y sí, 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 sí. Y yo recuerdo que fue una de las primeras conversaciones que yo le dije, digo, ¿cómo has aprendido a bailar samba de esta manera? Sí, sí. Así que bueno. Bueno, y a partir de ahí, pues ya director de prensa presidencial, porque cuando yo lo conocí todavía no era director de la prensa presidencial. Bueno, pues este es nuestro recuerdo a un compañero, a un amigo. Y si tenéis algo más que decir, añadir sobre todo sobre las Navidades, el Año Nuevo, aunque no tenga nada que ver personalmente con vosotros, ¿alguna, algo a destacar? Bueno, de las Navidades quizás no. También quería compartir, sé que está sufriendo ahora mismo, es un compañero de trabajo, su madre lo está pasando bastante mal, porque tiene una enfermedad casi incurable, sinceramente. También desde aquí queremos compartir, y él ya lo sabe desde hace tiempo, ¿no? Incluso cuando recibimos la noticia, nos quedamos en estado de shock, nos quedamos en estado de shock, porque sabíamos que es una situación insalvable, no se puede salvar. Simplemente se espera que el desenlace final, y cuando le ves, sinceramente notas que está sufriendo, ¿no? Porque su madre está sufriendo. También desde aquí queremos presentar nuestro apoyo. Y bueno, como él mismo ya lo sabe, pues nosotros siempre estaremos ahí acompañándole para cuando ocurra este desenlace fatal, que nadie espera. En todo caso, eso también lo tenemos ahí, aun cuando nos haya ido bien a nosotros personalmente, sin terminar, hay gente que muy allegada a nosotros, que no lo ha pasado precisamente bien. Y esperamos que por lo menos para este año, que le vaya mucho mejor. Y bueno, es verdad que los médicos pueden pronosticar un resultado, una fecha X, pero quizás no se cumple del todo. Pero como tal, ojalá fuese el caso este, sinceramente, y que su madre siga recuperándose de la enfermedad que tiene, la verdad, sinceramente nos interesaría que esto ocurriese así. De acuerdo, pues vaya ese mensaje. Ahora sí, vamos a pasar a esos primeros titulares que le vamos a recomendar en el año de la página web institucional. Por si en este tiempo, periodo de vacaciones, ustedes no se han acercado a informarse sobre lo que está aconteciendo en el país, nosotros hemos vuelto para recordárselo día a día. Vamos con esos titulares. Tenemos el pueblo de Moca, felicita a la pareja presidencial por el año nuevo. Su excelencia Obiang Yván Basdogo y Constancia Mangue de Obiang han recibido el 5 de enero las felicitaciones del pueblo de Moca por el año nuevo, aprovechando su estancia en dicha localidad, donde la pareja presidencial se trató para pasar los primeros días de 2019. Continuamos con el siguiente. La primera dama entrega casas a los oriundos de Moca. Constancia Mangue de Obiang, la primera dama de la nación, entregó cuatro casas el 5 de enero a algunos ciudadanos de Moca. Recordamos que es esta iniciativa que a veces tiene la primera dama de sustituir las viviendas precarias de algunos ciudadanos por viviendas de material más permanente y en mejores condiciones. En esta ocasión ha tocado a cuatro familias afortunadas de Moca. Continuamos con un tema que vamos a tocar a continuación, que es el mensaje del jefe de Estado con motivo del año nuevo. Como es habitual, al término de cada año, el presidente de la República, su excelencia Obiang Yván Basdogo, se dirige al pueblo para informar sobre el balance de la situación política, económica y social de nuestro país. En la página web institucional, por si alguno no lo ha visto, por si alguno no se queda a verlo con nosotros hoy, que esperemos que sí lo hagan, en la página web institucional pueden encontrar adjunto este mensaje completo. Y finalmente, un recuerdo que acabamos de hacer, fallece el director general titular de la prensa presidencial, Pastor Banchama. La noticia de este suceso se dio a conocer el día 4 de enero por medio de sus familiares presentes en España, donde el director general de la prensa presidencial se trasladó entre el 22 y 23 de diciembre. Allí sufrió un derrame cerebral el día 2 de enero, del que no se pudo recuperar, lamentablemente. Estos son los titulares, como les decimos, son los que nosotros hemos seleccionado hoy para ustedes, pero, ya les digo, y sobre todo ahora, a lo mejor algunos tenemos o tienen que recurrir a todos los titulares de todo el mes para ponerse al día de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido en días pasados en el país. Ahora sí, vamos a analizar ese mensaje, como les he dicho antes, ya es costumbre en a fondo. En estas fechas analizamos ese mensaje de Año Nuevo del presidente de la República. Vamos a verlo, vamos a repasarlo con ustedes y a continuación lo analizamos. Este acontecimiento de carácter universal tiene dos dimensiones que afectan a todas las naciones del mundo en las que Guinea Ecuatorial no debe sentirse ajena. Por una parte, el fin de cada año recuerda el advenimiento al mundo del niño Jesús, acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad para la salvación espiritual de los hombres. Por otra parte, el fin de cada año marca el tiempo cósmico del que se sirve el hombre para ejecutar sus programas y planes de desarrollo político, económico y social. Por tanto, constituye una ocasión de reflexión para los hombres, un momento de análisis de su recorrido, una ocasión de esperanza para el futuro y un tiempo de adoptar propósitos para cumplir su doble misión en la tierra, que es hacer la voluntad de Dios para salvarse espiritualmente y transformar la naturaleza para su propio prevecho, bienestar moral y material. El fin del año 2018 ha coincidido efectivamente con la conmemoración de los 50 años de nuestra independencia nacional, proclamada el día 12 de octubre de 1968. El balance que contabilizamos de nuestras realizaciones durante este periodo y el año que termina ha quedado enmarcado dentro de los logros que el gobierno ha podido demostrar su capacidad a lo largo de dicha conmemoración. En efecto, estimados compatriotas, la nota más destacada de estos logros ha sido la paz envidiable, la tranquilidad y la armonía reinante en nuestro país, no sólo durante el año que termina, sino toda la trayectoria pasada desde la abolición de la dictadura en Guinea Ecuatorial en agosto de 1979. Estimados compatriotas, en este mundo tan turbulento, lleno de conflictos en Oriente y Occidente, en el norte, sur y centro del planeta, consolidar la paz durante más de tres décadas como en Guinea Ecuatorial, a pesar de las provocaciones insidiosas de los enemigos, es una gracia de Dios que el pueblo de Guinea Ecuatorial debe reconocer y agradecer al Supremo Hacedor. A pesar de reconocer que la paz es una gracia de Dios, no debemos ignorar que la paz se deriva también del comportamiento de las propias acciones de los humanos, como vulgarmente se dice, a Dios rogando y con el mazo dando. En este sentido, reconocemos los grandes esfuerzos realizados y la capacidad del pueblo de Guinea Ecuatorial para asimilar los programas diseñados por el gobierno para preservar esta paz y la estabilidad. Efectivamente, la paz y armonía que vivimos tiene su fundamento en las acciones que está emprendiendo el gobierno para promover las libertades del pueblo de Guinea Ecuatorial. Libertad de conciencia, de culto, de religión y asociación. Libertad de movimiento, de expresión y opinión. Libertades políticas, económicas, sociales y culturales. En fin, Guinea Ecuatorial es hoy un modelo de país en el que todo el mundo desea emigrarse por la paz que disfrutamos y por la seguridad de sus actividades. Otro aspecto muy importante de los logros alcanzados en estos 50 años y con un particular énfasis durante el año que terminamos es el impresionante desarrollo infraestructural del país, un aspecto muy determinante para promover el desarrollo sostenible de la nación y garantizar el bienestar de todo el pueblo de Guinea Ecuatorial. En efecto, el desenvolvimiento de los grandes núcleos de población con una red de carreteras nacionales y secundarias alfaltadas, los puertos y aeropuertos, las telecomunicaciones y nuevas tecnologías, la electrificación del país, la rehabilitación, construcción y engrandecimiento de las ciudades, el suministro y canalización de las aguas potables, así como la transformación de los centros rurales en nuevas ciudades modernas y distritos urbanos equipados para promover el bienestar de sus moradores. Es una realidad que convence por sí misma al pueblo de Guinea Ecuatorial. En el aspecto político, nuestro país ha conocido una evolución dinámica a través de nuestra teoría del ensayo democrático que nos ha conducido a la materialización de una democracia genuina nacional con numerosos partidos políticos y la creación de instituciones democráticas en las que participan todas las fuerzas políticas de la nación. La implementación del diálogo nacional entre todas las fuerzas políticas del país y la diáspora ha sido la mejor estrategia e instrumento para garantizar la paz, el entendimiento, la colaboración y la solidaridad nacional como forma básica para eliminar las fricciones y actos de violencia política en el interior del país. Compatriotas ecuatorguineanos, este desarrollo progresivo no ha pasado desapercibido por nuestros destructores que no han renunciado sus planes de desestabilización contra la estabilidad pacífica del noble pueblo de Guinea Ecuatorial con sus diabólicos planes criminales. Ha sido muy larga nuestra experiencia trabajando con el pueblo desde que asumimos la difícil tarea de dirigir los destinos históricos de Guinea Ecuatorial. Nada se ha hecho en Guinea Ecuatorial sin consultar la voluntad soberana del pueblo y siempre hemos obtenido su consentimiento y aval en todas las gestiones que han requerido la intervención de la autoridad popular. Por tanto, la connivencia o apoyo que ofrecen nuestros enemigos internos y externos a las potencias extranjeras es una manifiesta traición a la patria ecuatorgineana que todos nuestros ciudadanos deben condenar. Desde esta plataforma denuncio enérgicamente el apoyo que en varias ocasiones dichas potencias han ofrecido a estos enemigos para la desestabilización de Guinea Ecuatorial que gracias a la madurez política del pueblo nacionalista hemos podido triunfar abortando en muchas ocasiones los intentos de crear el caos en nuestro país. Sin embargo, desde mi posición de dirigente de Guinea Ecuatorial quiero presentar a nuestros compatriotas y a la comunidad internacional que nuestro país es un remanso de paz en el que tiene cabida todas las naciones del mundo donde pueden convivir y desarrollar pacíficamente sus actividades sin riesgo alguno para el progreso de la humanidad siempre y cuando respetan la estabilidad y mantienen la paz. Ahí estaba eso discurso y ese discurso yo creo que hay bastante tela que cortar bastantes puntos que analizar así que Marcos empiezas tú bueno sí por supuesto sí venga bueno primero hay que decir que es un discurso bueno parece que tiene dos partes o tres como la gente que pueda intentar primero tiene una parte que es muy religiosa luego tiene otra parte que tiene que ver con aspectos estrictamente nacionales y luego ya abordar la cuestión genérica de forma internacional sin necesidad de ir por partes según lo escucharon evidentemente hay que resaltar algunos puntos que el jefe de Estado ha hecho mención en el discurso sobre todo voy a empezar desde el punto de vista nacional dice que nuestro país es un remanso de paz en el que evidentemente caben todos los países del mundo siempre y cuando respeten lo que es el ambiente de paz que sirve nuestro nuestro país yo creo que es algo que hay que destacar efectivamente el mundo en que vivimos a fecha de hoy está convulso está metido en situaciones bélicas casi por todas las partes y no es fácil como bien lo ha dicho él mismo de que se mantenga ese ambiente de paz y tranquilidad durante tanto tiempo sin que evidentemente esa corriente llegue a nuestro país eso no es fácil hay que resaltar la ingente labor que realiza el gobierno evidentemente en ese sentido para que eso se siga preservando y sobre todo resaltaron las acciones que de forma puntual se van tomando como acciones incluso le llamará como visionario anticiparse a acontecimientos antes de que evidentemente se llegan a materializar eso es un dato que hay que resaltar en ese sentido y segundo hay que resaltar también evidentemente ha dicho que nada de lo que se ha hecho en nuestro país se ha hecho sin que se haya consultado a nuestro a nuestro país yo creo que es totalmente totalmente por eso tenemos incluso se ha implementado una segunda cámara no de la manera que las elecciones que se tomen evidentemente reciban el apoyo de ese órgano que representa la voluntad popular en todo momento que se quiera tomar una acción que tenga que ver que incida directamente en la población yo creo que eso es importante y hay que resaltarlo eso no se puede dejar al margen en términos generales yo creo que el discurso es ha sido ameno ha sido ameno y sobre todo resaltar las virtudes que se han notado en el jefe de Estado que es evidentemente muy creyente las personas que creen saben que todos los propósitos que van consiguiendo en la vida y que se proponen saben que al final hay alguien ahí que los garantiza que en definitiva es Dios los que somos creyentes ha dicho que el hombre tiene que trabajar tiene que rogar a Dios pero siempre pero una cosa y no digo específicamente por el jefe de Estado pero si ser creyente es una virtud ser no creyente es un defecto los que somos creyentes queremos que sí que es un defecto efectivamente queremos que sí entonces eso hay que resaltarlo sabemos que el hombre quiere decir está bien saberlo para saber donde se mueve uno no tanto como el defecto bueno de la perspectiva de la bondad puede ser un defecto de la bondad evidentemente tú crees que los que no son creyentes son malos hay gente que no porque sean malos lo que pasa es que yo hablo de la bondad de hacer el bien hay gente que es creyente pero en ningún momento puede pensar en hacer el bien a los demás simplemente lo refleja externamente siempre en sus maquinaciones internas siempre está propenso a tramar el mal para los demás y eso no son creyentes bueno era solo un inciso pues contigo entonces es esto sabemos que evidentemente el hombre puede hacer cosas físicamente pero hay alguien ahí que con esa inteligencia que tenemos porque evidentemente procede de alguien que es nuestro creador es el que hace que incluso nos anticimos a conocimientos que en el futuro pueden ocurrir pero que ahora tenemos medidas preventivas para que eso no llegue a materializarse yo creo que el discurso ha estado bien por lo menos voy a parar aquí de momento relevo yo creo que con la última frase que terminaba resume un poco la realidad de lo que nosotros solemos muchas veces decir que una de las cosas que debe hacernos alegrar es esto la estabilidad con la que gozamos desde hace mucho tiempo que incluso cualquier puede notarlo y se puede notar claramente como el pueblo ha asimilado y ha apostado por seguir este camino que desde hace mucho tiempo el jefe de estado ha diseñado para que nuestro país haya esta tranquilidad y haya esta paz y cuando termina con esa frase diciendo y haciendo ese llamamiento claro que al margen de todo lo que pueden ser estas ideas malévolas realmente que muchas de las digamos potencias y tal estén maquinando para desestabilizar nuestro país esto no obvia que evidentemente somos un país acogedor que evidentemente lo único que se requiere es que todo aquel que va a venir aquí también respete claramente el acervo que ha encontrado y que pueda tener claro cuál es nuestra principal batalla y la principal batalla de línea ecuatorial es mantenerse en estabilidad en paz en tranquilidad y ser siempre un país hospitalario como viene siendo desde hace mucho tiempo y yo creo que es de lo que es de las cosas en las que el jefe de estado ha insistido en este mensaje en el ensayo democrático en cómo se ha hecho todo el proceso y hasta ahora cuál es el principal aval después de los 50 años que se han celebrado de nuestra independencia nacional lo más que ha querido destacar es esto y seguir haciendo este llamamiento para que la gente sepa que somos realmente respiramos esta tranquilidad en una zona que puede ser que es convulsa en un mundo que realmente tiene bastantes cosas todavía que coser pero línea tiene un lugar en el que cuando uno llega realmente puede vivir bien tranquilo siempre y cuando que respeten nuestras normas y es importante también cuando ha señalado el tema de la consulta al pueblo y hemos aquí se han celebrado referéndum se han celebrado consultas que legalmente uno puede constatar que evidentemente cuando se ha querido hacer algo se ha plasmado se han hecho conferencias económicas se han hecho hasta conferencias de jóvenes para decidir qué hacer con los recursos se han hecho incluso una conferencia nacional sobre trabajo sobre deporte de estados de deporte y un montón de simposos que han demostrado claramente cuál es esta inteligencia con la que se quiere llevar las cosas para que la gente pueda participar y que tenga opinión y que luego cuando el gobierno va a tomar una decisión haya tenido esta consulta que el pueblo ha ido dando en varias manifestaciones que se pueden observar y todas siempre desde un ambiente de tranquilidad de normalización de las instituciones sin que haya nada que pueda hacer que nos levantemos y que la gente empiece a sufrir alteraciones y eso es lo más importante y yo creo que es muy importante que se siga en esta idea que sigamos en un país de tranquilidad de paz y que realmente pueda invitar una de las cosas que cuando se hace este llamamiento también hemos hablado el año pasado continuamente lo que puede ser una guinea turística y evidentemente se están dando pasos para que evidentemente esa situación se ve de que aquí se pueda decidir gente pero es importante que cualquier que venga entienda claramente este mensaje a mí me ha gustado mucho la última parte esta de Ecuador es un país donde puede caber todo el mundo y puede vivir cualquier que quiera siempre que lo haga en sanidad o en sanidad en que respete nuestras normas con una mente sana con una mente sana no significa que no me que no sientan mal lo que yo digo no vamos a no significa que el que tiene tal no puede entrar el que esté enfermo no es esto es sanidad sanidad mental sanidad mental que ni siquiera salud mental eso también uno puede tenerlo y entrar hay que respetar nuestra paz y tranquilidad porque como lo decía no es fruto del azar ha sido un programa diseñado no es que simplemente nos hemos levantado es verdad la vida de Dios está ahí pero no ha sido que nos hemos levantado y hemos encontrado esta paz ha sido un programa que el jefe de estado ha diseñado claramente y se sabe cómo llevar todas las pautas para que haya esa tranquilidad y el pueblo lo ha asimilado y a mí me ha gustado cómo ha reconocido también que nuestro país el pueblo de Guinea Ecuatorial ha sabido entender este programa y esas mismas alegrías se pueden ver cuando se celebraron los 50 años de nuestra independencia y el desfile yo nunca se me olvida la imagen de la alegría con la que aquel día todo el país de Guinea Ecuatorial todo el pueblo había celebrado este momento y él lo volvió a recordar el día que le fuimos a felicitar el fin de año y el comienzo de año volvió a recordar ese momento que esa imagen de Jorgorio con el que todo el pueblo de Guinea Ecuatorial celebró los 50 años de independencia asimilando esta tranquilidad esta paz agradecidamente porque ha sido un plan un programa no es fruto del azar para que la gente sepa que todo en la vida al final hay que trabajarlo y mantener y conservarlo sí que es cierto que en general añadiendo un poco a todo lo que habéis dicho vosotros ya obviamente es el discurso de fin de año que debe dar un jefe de estado los mensajes recordando los logros llamando a la unidad a la paz al patriotismo pero sí que hay una cosa que estando efectivamente de acuerdo en que en comparación con los conflictos que se vive en el mundo incluso en nuestros entornos más inmediatos Guinea Ecuatorial puede presumir que es un remanso de paz eso es cierto pero sí que es verdad que de vez en cuando debemos no olvidar que la paz no consiste solamente en la ausencia de guerra para conseguir para continuar teniendo ese remanso de paz tenemos que tener en cuenta que hay otras determinadas acciones de la convivencia de la convivencia diaria que pueden de alguna manera alterar esa paz por eso yo decía por eso yo decía al principio del programa referido al mensaje del presidente que hay determinados actos con los que a lo mejor hemos empezado el año que bueno que no siguen ese espíritu no siguen en absoluto ese espíritu del que hablaba el presidente hablamos de loteos asesinatos etcétera etcétera eso también eso también si nos acostumbramos y permitimos de alguna manera que esas esas cotas de violencia o de no sé o de conflicto interno cotidiano lleguen a puntos parecidos a los de otros países podemos perder esa paz de la que nosotros estamos tan orgullosos en ese momento o sea que tenemos que recordarlo la paz relacionada con la ausencia de conflictos bélicos digámoslo así incluso bélicos internos y pero también la paz relacionada con la convivencia diaria eso también tenemos que tenemos que tenemos que seguir trabajando y tenemos que prestar bastante atención efectivamente es así pero yo creo que hay que recordar una cosa evidentemente el jefe de Estado es de una generación distinta a la nuestra efectivamente y puede ser que en los 11 años de nuestra primera república evidentemente la paz que se evidentemente predica a fechas de hoy la gente quizás de hace 50 años atrás la puede entender perfectamente mejor nosotros incluso yo me atrevo a decir que es una es una extensión el concepto de paz que los de hoy podemos interpretar porque yo en un momento he vivido un momento de nuestra historia en la que los acuerdos que se dieron en los primeros años se hayan dado nuestra no se han dado entonces quizás yo no lo entienda por entender el concepto de paz porque bueno porque hay la delincuencia en la calle porque la gente no necesite cosas que no tienen quizás esto y no estés tranquilo pero también es verdad que cuando miras las imágenes de otros contextos territoriales evidentemente y te remontas a lo que está pasando vienes a tu territorio entiendes realmente el contexto en que el jefe de Estado predica el ambiente de paz que debe rellenar nuestro país solo tienes que desplazar de aquí a todos los tres países para que evidentemente cuando regresas al tuyo valores cada día más lo que se está viviendo aquí yo creo que en ese sentido se expresa el jefe de Estado por supuesto que es así quería añadir además los propósitos como ha dicho bien el profesor que el gobierno se va marcando yo creo que van en ese sentido mucha gente puede ser creyente puede ser lo que sea pero si no se propone conseguir un objetivo es difícil de que se consiga siempre y cuando que se proponga algo y que se trabaje en consecuencia para conseguirlo yo creo que es lo mejor como en el primer momento en que se concibió que se iba a trabajar primero para eliminar ese ambiente hostil que reinaba en todos los cuatineros yo creo que se ha superado esta etapa ahora el gobierno se ha trabajado con otros propósitos de conseguir que evidentemente haya una paz en términos absolutos aunque tampoco pueda haberlo porque los seres humanos son tan diferentes que cada generación que nace trae sus problemas y evidentemente hay que también proponer soluciones a esos problemas entonces yo creo que hemos eliminado ya la primera fase que era la fase hostil que reinaban todos los cuatineros ahora estamos trabajando para que evidentemente esa paz que nos gustaría por extensión sigo insistiendo que debe extenderse a que yo pueda incluso dejar mi puerta abierta y regresar el día siguiente sin que alguien entre ay hermano pero por ejemplo ya lo hubo ya hubo ese momento ya hubo en los años 90 claro pero eso lo hubo en todos los países del mundo en algún momento nuestras puertas se abrían cualquier punto y todos se dejaban por eso cuando Pamela ha dicho cuando Pamela ha hecho este este dato de que tenemos que intentar que ciertas cosas que pueden ocurrir no permitamos que ocurran que no entren que no que no tengamos esas ideas el de que seguramente entren en tu casa te maten y tal que que a una mujer vendedora le cojan por ahí o sea luego le tiran en el basurero como salieron los telediaros y tal esas cosas realmente alteran la mente de la gente y hacen que incluso en un momento como este que se ha vivido de tanta de tanta siendo fiestas aparte de las noticias que hemos comentado antes que nos han hecho a todos terminar la navidad ya mal y empezar el año mal sentimentalmente pero eso también duele a todo el mundo le duele de verdad fue cuando nos hemos entrado en esas noticias te quedas asustado o sea que te quedas en plan sientes que algo propio te está pasando a ti y esto sí que y si el ecuatogineano tiene esta mente sin darse cuenta puede alterar sin darse cuenta puede puede hacer que eso que estamos gozando parezca que no entonces hay que trabajar hay que tener esta conciencia de que tenemos que preservar todos los elementos posibles que nos hacen seguir viviendo en paz que es mejor que es mucho mejor que una persona pueda dormir tranquila o sea que podamos estar tranquilos en nuestras casas que no tengamos que cerrar rejas hasta hasta la cogota o sea sí porque además yo creo que unidos a esos a esos actos se suma el hecho a esos actos se suma el hecho de que socialmente carecemos todavía de determinada madurez no sé en cuestiones de determinados derechos y libertades y todavía tendemos con mucha frecuencia a reaccionar inmediatamente a determinados actos y tomarnos la justicia por nuestra mano de acuerdo entonces cuando los actos son pocos digamos así son digamos puntuales y surge alguien que se toma la justicia por su mano bueno es controlable pero si aumenta el número de actos de este tipo también va a aumentar el número de actos de linchamientos de gente que intenta dirimir las cosas antes de pasar por los juzgados etcétera etcétera y claro eso se puede convertir en una olla a presión que no vamos a poder controlar de alguna manera es que es eso es complicado por eso está más que claro que tenemos que intentar así como lo gozamos porque hay que decirlo la paz en términos en los que se está hablando claramente hay esta tranquilidad tú vas en la calle hombre difícilmente ves que alguien directamente te coge y te dice dame todo lo que tienes es difícil yo no digo que no puede no puede ocurrir ya ocurre en un momento en la zona de los bancos y tal donde se te mete en el coche a fuerza porque piensan que tú tienes dinero y ya los años pasados se comentaron pero para preservar esa estabilidad tenemos que seguir preservando las buenas maneras las buenas maneras tenemos que intentar hacer que la justicia sea un instrumento aceptado por todos cuando te viene bien y cuando te viene mal efectivamente no siempre no siempre vas a ganar en algún momento perderás saber aceptar las decisiones que se tomen en ese sentido y seguir recurriendo en todo lo posible que quieras y nunca actuar con venganza porque si actúas con venganza estás creando un hilo conductor de un caldo de cultivo que no acaba porque es un tú haces el otro lo hace el otro y como han hecho mi familia yo también esto absolutamente no puede no puede no puede ayudar por eso realmente cuando alguna noticia así fuerte llega en un pueblo como el nuestro que es de gente de pocos habitantes y que en el fondo al final nos conocemos todos si no de nombre de cara ayer comprobé una cosa y si no conoces a alguien que conoce ayer comprobé una cosa di cuatro vueltas ayer en Málago haciendo diferentes cosas y en la misma carretera me vi con un chico que conozco tres veces en la misma posición te das cuenta es que esto es corto pero en tres lugares diferentes de Málago di vuelta di vuelta di vuelta di más de cuatro vueltas entre poner combustible y tal en un mismo punto me encontraba en el mismo punto él seguía y no se había movido quieres decir no 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 se movía pero volvía pasamos en el mismo lugar en la en la en la en la la tercera vez los dos nos pusimos a reír él abrió un poco el cristal yo y el mío nos pusimos a reír los dos él ríe no se lloría pero como como se pusieron nos encontrar en el mismo lugar ves al fin y al cabo es como que nos conocemos casi todos aquí en la esquina en la que da el otro también da por lo tanto un lugar donde la gente se conoce en así lo que lo que mejor nos puede ayudar es la cordialidad es la tranquilidad y que insisto que en años uno podría dejar para hablar lo sabe también lo sabes uno podría dejar su puerta alguien hasta te acercaba te pedía las terías no tenías no tenías miedo pero cuando ahora nos van diciendo cuidado que cuando vienen preguntan por bueno tienes algo es que es una mentira es una mentira es una mentira es una mentira entonces la gente ya miran en los en las camaritas estas que se ponen las puertas sobre todo las nuevas casas tienen tú mira antes tienes para saber y abrir la puerta la mirilla la mirilla abrir la puerta con pero es que eso sabes que pasa Juanjo que es verdad que al final las sociedades evolucionan y el otro día lo debatíamos con alguien y no entendía por qué asumíamos que el hecho de que las sociedades avancen también implica desgraciadamente el aumento también de personas indeseables de actos indeseables y de violencia y de delincuencia es así lo que tiene que hacer es la sociedad para lo que tiene que hacer es que la sociedad se adapte para se ponga para adaptarse y saber digamos frenar esos nuevos movimientos y eso ocurre así ¿por qué? porque obviamente yo creo un desarrollo económico de alguna manera un crecimiento económico no necesariamente tiene que ser desarrollo un crecimiento económico al final lo que lleva muchas veces es que aumenta el número de a veces el número de personas que es el poder adquisitivo de determinadas personas al final el resto de la sociedad quiere también ¿no? esos recursos quiere esos recursos y entonces mientras ese crecimiento económico es bueno para determinados sectores de la de la economía de la población de la sociedad etcétera hay otros seres que se ven pero eso ocurre en todos los países porque es así mientras haya pobres y ricos esto siempre va a ser así siempre hay un determinado sectores que se quedan más a la zaga y que si no tienen la moral suficiente que tienen otros para o conformarse o decir bueno yo voy a luchar por conseguir lo que tienen los demás pero con trabajo pero siempre hay un sector que dice yo voy a conseguir lo que tienen con los demás pero delinquiendo y eso siempre viene así y viene a la par muchas veces con un crecimiento económico no podemos evitarlo ahora tampoco podemos conseguir que todas las personas en ese sentido en una sociedad tengan como ha dicho Juanjo buenas maneras y tengan la moral que deben tener y sepan respetar lo que es de los demás y respeten de igual manera que todos la vida la vida humana no podemos conseguirlo es imposible podemos intentarlo podemos seguir educando pero al final no podemos conseguirlo ahora ¿cuál es el instrumento que tiene la sociedad para intentar paliar esto? la justicia lo que cura a la gente realmente es que a cada acto que pasa a cada acto de delictivo que ocurre o criminal tener la noticia de cuáles han sido los pasos a seguir de cómo se ha investigado cómo se ha detenido a los culpables cómo se les ha castigado y estas cosas entre otras cosas evitan también el intentar tomarse la justicia por su mano porque no tienes esta sensación que es lo que tiene mucha gente de que no pasa nada aquí llevarse la vida de alguien o llevarse las cosas que no son tuyas es gratuito y aquí no pasa nada pero porque no existe o la suficiente o a ver cómo lo digo yo la suficiente actividad digamos lo judicial y policial o no existe la suficiente información porque a lo mejor sí que se hace pero la gente no está informada debidamente yo creo que tiene que ser un conjunto de todo tanto la información como la actividad a llevar y esas son las cosas que a las personas les hacen acostumbrarse a dejar las cosas en manos de la justicia y no quererse las tomar por su propia mano que es lo que al final lleva al conflicto social que es lo que queremos evitar al fin y al cabo efectivamente yo creo que el mundo incluso la vida misma también es un proyecto efectivamente todos los proyectos es difícil de que se hable de que el proyecto ha tenido que construirse por completo es difícil porque al final aún cuando se termine de construir habrá otra fase la de que es el mantenimiento para que lo que se ha construido evidentemente no haya de bombarse no y además y cada generación que nace va a exigir muchísimo más a la sociedad y es normal es normal entonces eso es así y también hay que decir que efectivamente hay que confiar en la justicia pero los cúrigos que castigan los comportamientos no son instrumentos disuarsorios también hay que dejarlo claro simplemente son reguladores de la manera que aún cuando se regule un comportamiento como delictivo eso no va a disuadir a la gente no lo va a hacer lo que hará que evidentemente la gente bueno depende de qué tipo depende de qué tipo de delitos no sea cualquier tipo de delito que sea ningún instrumento codificado es decir ningún instrumento que haya sido codificado que es el código penal o cualquier otra normativa de carácter especial disuade a la gente es decir no me va a disuadir a mí saber que si yo voy a robar entonces me caerán 5 años de cárcel si yo evidentemente las expectativas que yo pongo sobre ese objeto son la posibilidad es superior a la pena que evidentemente se me va a infringir eso no me va a disuadir y eso se ha reflejado en los países en los que se a fecha sigue manteniendo lo que es la pena de muerte aún con esto la gente roba y la gente mata claro pero tú estás hablando pero tú estás hablando vamos a ver pero tú estás hablando de un tipo de delito que es por el que se penaliza con la pena de muerte o que se castiga con la pena de muerte que no tiene nada que ver con un robo hay determinados hay determinados delitos la gente sigue matando sí pero hay determinados delitos en el caso de la pena de muerte y de los asesinatos estoy de acuerdo contigo la pena de muerte en ningún caso es disuasoria para los asesinatos y para la muerte pero hay otro tipo de delitos menores en que uno sí que se lo puede pensar dos veces si sabe cuál es el claro porque a ver tú alguien tú puedes pensar en un momento determinado vamos a ver me merece la pena llevarme esto robar esto o entrar con violencia a un sitio que no a un sitio para llevarme algo si lo que me estoy jugando son cinco años de cárcel tres años de cárcel pues a veces te puede disuadir otras veces no pero a veces sí que te puede disuadir pero eso no se ha llegado a demostrar hombre es que es difícil es difícil es difícil demostrar porque no sabemos no sabemos qué es lo que hay en la mente de todo el mundo a todas horas si la ley hiciera esto también sería absolutamente injusta incluso desproporcional hay que hablar de lo que es la proporcionalidad en el castigo incluso también en lo que es la recompensa hay que hablar entonces si yo voy a robar simplemente por el hecho mismo de que haya robado el valor de este bien simplemente es de cinco de cinco mil francos y luego me caen cinco años eso es desproporcional eso tampoco se puede tener una parte del mundo por tanto en ese sentido yo hablo de lo que es un instrumento o algo que disuade o simplemente algo que hay que regula un comportamiento de tal manera que si alguien lo comete evidentemente le caerá una pena u otra simplemente esto quiero volver a retomar el discurso del jefe de Estado que ha hablado de que hoy se han recuperado muchas libertades que a fecha que en muchas ocasiones de nuestra historia han sido convocadas por ejemplo la libertad la libertad de expresión la de movimiento y otros más la de culto y la de conciencia y otros más que en algún momento por ejemplo en nuestro país nunca se profesó en las religiones después en la primera república parece que eso se extinguió y se volvió a recuperar con la llegada al poder del equipo gubernamental actual algo del jefe de Estado y también resaltarlo sobre todo de que en todo su discurso ha utilizado la tercera persona esto también es un dato muy importante es decir siempre ha entendido que todo lo que se ha conseguido en nuestro país ha sido gracias al pueblo entero sobre todo no lo ha podido conseguir solo aún cuando sea el que evidentemente lleve la rienda del gobierno pero siempre ha entendido que gracias al apoyo que le ha brindado el pueblo se ha podido conseguir y eso es un dato que hay que resaltar efectivamente es decir él entiende que todo lo que tenemos hoy es gracias al esfuerzo y la gran ayuda que ha aportado cada uno para que nuestro país siga siendo lo que es a fecha de hoy entonces hay que resaltar esto y sobre todo lo que son las libertades fundamentalmente es importante puede ser que nosotros desde aquí sigamos queriendo más porque eso es nuestro pero los que estudiaron aquí en fechas anteriores pueden constatar la evolución que nuestro país va conociendo poco a poco entre libertades públicas que gozan los ciudadanos incluso nosotros mismos también pasa que uno el ser humano nunca se satisface de lo que tiene siempre quieres más quieres más y eso es evidentemente una condición humana de no estar nunca satisfecho hasta que quieras más e incluso por eso hablaba antes de un proyecto hasta que llegue el final del mundo que es la muerte nunca estarás satisfecho con lo que una persona tiene es complicado entender esto pero así somos los seres humanos por tanto yo creo que hemos avanzado afortunadamente afortunadamente porque eso es lo que ha permitido efectivamente lo que ha permitido al ser humano es avanzar avanzar por no estar nunca satisfechos entonces si nos hubiésemos relajado nunca se habría conseguido todo lo que tenemos hoy entonces yo creo que avanzamos sinceramente muy bien con pasos poco a poco pero sí que creo que son pasos que se van dando en positivo y sobre todo firmes en tema de preservar derechos liberales públicos que vamos consiguiendo yo creo que eso es importante y hay que resaltarlo y cada día se nota que tenemos más derechos y más libertarios yo creo que eso es importante a mí la lo que lo que es incluso lo notas fácil cuando la cantidad de guineanos que viajan pueden viajar fuera hubo unos años que teníamos que coger antes nuestro visado interno hubo o sea coger el visado antes a nivel de policía luego podías ir y acoger el visado para poder salir para poder moverte hubo un visado nuestro hasta el año 99 yo cogía visado antes en la policía luego ya ibas con el visado a pedir el visado en el país que querías también ves son cosas la cantidad de visados que los guineanos cogen ahora puedes viajar siempre y cuando lo que sé que cumplas si eres una persona funcional tienes que tener un permiso una autoridad que eso es normal porque uno puede salir de cualquier manera y a cualquier tiempo en un periodo de trabajo tienes que demostrar que evidentemente estás de vacaciones estás de permiso y tal pero esa libertad ¿pero eso afecta a todos los funcionarios? si los funcionarios o depende del nivel no los funcionarios si en general ¿por qué? porque ya la administración es el brazo ejecutor de la política realmente del gobierno si quiero decir el funcionario que trabaja en una ventanilla en un ministerio tiene que pedir permiso para poder salir no es que tiene que tener una autorización en el sentido de que un funcionario no debe ausentarse de su puesto fácilmente si no es un momento digo de vacaciones reglamentadas entonces evidentemente si tienes que estar enfermo y tal tiene que constar porque bueno pero eso no lo puede hacer ni un funcionario ni cualquier trabajador ejecutas la administración y eso es importante si no estás de vacación ahora también un trabajador evidentemente tiene que tener el permiso de su jefe de su director no puede así fácil pero lo que quiero decir es como todo eso se consigue con facilidad siempre y cuando que estás diciendo la verdad no espero que nadie mienta de que tal yo me voy a lo mejor no es que tenga que esté enfermo a lo mejor quiere ir a pasear no se trata de eso se trata de que si tienes que ir vas pero porque das ideas pero quiero decir la cantidad de ciudadanos de Guinea Ecuatorial que cuando pueden viajan cuentan la gente que conocen anteriormente en aquellos años a los que se refería de 11 años no podías no podías viajar entonces esto es una una gran libertad una gran libertad en ese sentido que también se ha conseguido y es como decía Ovaldo yo siempre y cuando que paso por aquí tengo una mirada un poco más allá porque tengo la foto de cuando se hacía este puente cuando sales de aquí la primera rotonda yendo para el aeropuerto en la autovía este puente cuando estaba tengo la foto o sea tengo la foto y es que cuando lo ves ahora y pasas y luego miras alrededor llegas en las seminales del aeropuerto de Balabo la nueva ahora mismo que se está terminando es que te das cuenta que ha habido un despegue pero que es monumental ahora lo que hay que hacer es tratar de mantenerlo mantenerlo realmente revisar mantener y hacer que evidentemente se haga mejor uso de esas cosas antes decías que si se nos ocurre algo fíjate que yo tenía y se me olvidó vale ahora lo voy a decir dilo bueno pues es uno de los primeros que he podido constatar que hay firma hay una especie de firma que si tú lo haces sale directamente de los naros no sé si llamarlo digital porque falta la normativa y tal pero el Ministerio de Justicia ya se está haciendo una firma electrónica sí he ido a hacer certificados de literal y de acta de nacimiento a mis hijas y tal y tuve que firmar y vi la firma en pantalla o sea que todo ya está más digitalizado sea avanzado en la informatización de la administración y eso es un dato muy importante y justo me llegó el día o sea lo vi después de la fiesta el día siguiente a la fiesta del nuevo año eso lo constate puede ser que otra gente lo constataran antes así que la informatización de la administración y avanzando en el gobierno digital es una realidad es una realidad y también el jefe de Estado lo ha dicho las nuevas tecnologías la red de carreteras las infraestructuras de telecomunicación que se han dado en nuestro país son realmente iniguales la modernización de las zonas rurales la modernización de las zonas rurales los distritos urbanos haciendo que se ensanchen las grandes capitales como son Malabo y Bata a gran escala y además haciendo unas construcciones realmente espléndidas todo eso ha permitido que también el pueblo viva y viva bien y pueda gozar de esto y la red de carreteras le podría es la primera alegría que te harás cuando tú llevas tiempo has viajado por toda la isla de Malabo por lo menos y te acuerdas del año 94 95 por ahí si has hecho la ruta y ahora la haces cuando se hicieron esa red de carreteras que ha cubierto todo el espectro nacional por decirlo así la cantidad de minutos que te ahorras haciendo un viaje no tiene nada que ver de aquí a Luba son ahora mismo el que va bien sin correr 45 minutos una hora si vas a marcha forzada puedes llegar incluso a 35 y eso es importante o acabar en el mar porque estamos en una isla pero tenías que hacerlo a horas importantísimo una red de carreteras pero ya no solamente digo la red de carreteras nacional como bien decía el jefe de estado está es que incluso en los barrios que pobla nuestra ciudad se está haciendo urbanización muchos de los barrios que tenían carreteras no asfaltadas bien hechas lo están teniendo y cada vez se está cumpliendo y el que viaje por África y entre en barrios de países africanos puede ver muchas veces que solo son edificios pero lo que son las líneas de urbanización no hay carretera yo por lo menos he estado en dos o en tres en los que he vivido he ido a pie con alguien enseñándome decía bueno tú ves una gran ciudad una pero donde está la carretera solamente la principal es una autoría grande pero lo que son las cuadrillas del barrio tú no ves esta carretera no es yo creo que es cierto no 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 pero lo comparas con nuestro país Malavo es que es es una es una elegancia el hecho de que haya carretera en los en los lugares y la gente pueda pueda gozarlo la arena y telecomunicaciones las comunicaciones en los aeropuertos principales que se han hecho en nuestro país es que ha sido un desarrollo que a los ojos de los que estamos viéndolo continuamente nos puede parecer relativamente corto o relativamente depende de cómo uno lo mire pero para mí ha sido una maravilla tener todo eso y siempre cuento de año 2000 hasta la fecha es que ha sido impresionante pero todo eso ha sido un plan diseñado con inteligencia con una 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 asiduidad caminada caminada a observar sin esas prisas típicas de vamos a hacer todo rápido solamente para que la gente vea no todo ha ido con calma y cada vez que se ha hecho algo sí que el pueblo de una forma directa ha participado cuando se ha mejorado el entorno laboral en nuestro país hubo una conferencia donde todos denunciamos muchas de las prácticas que hacían las empresas y se vio cómo han mejorado en el trato de los dinanos es verdad que ahora estamos en un momento en el que también hay que decir nos hemos pasado de frenada exacto que ahora vamos a vamos a hacer las cosas bien porque si si se respeta el acero empresarial tendremos inversión y si hay inversión habrá trabajo entonces los empresarios también tienen su lugar y no hay que aprovecharse de empieza un trabajo y haces algo quieres salir porque quieres que tienes una liquidación óptima exagerada no no queremos esto queremos sería bueno que realmente cada guineano que trabaje respete su entorno laboral que trate bien al patrono que conozca sus obligaciones como empleado y que realmente cumpla y que no aproveche este acervo que se había dado en las leyes laborales para favorecer al trabajador que antes había sido abusado o sea que para mí ha sido un discurso realmente que ha tocado de esas fases y que todo ese programa sigue porque realmente no se ha parado a pesar de la coyuntura económica no se ha parado se siguen haciendo grandes se siguen haciendo realizaciones que realmente hacen que nuestro país avance avance en todo bueno bueno yo tengo que tirar tengo que barrer para para adentro para adentro y sí que es verdad que ha faltado en el discurso una mención especial a la situación de la mujer del sector femenino en el país para bien o para mal pero un análisis al respecto porque en otras ocasiones sí que lo ha hecho sí, siempre en otras ocasiones sí lo ha hecho y a la juventud y a la juventud también bueno a lo mejor es que esta vez ha querido evitarse porque sí que es verdad que ha sido también como un poco más más escueto que en otras ocasiones y a lo mejor esta vez han intentado evitar ir sector por sector pero bueno yo me tengo que acordar de lo que me tengo que acordar es que va en mi genética o sea vamos a dejamos el el discurso del jefe de estado y año nuevo no descartamos que en cualquier cualquier día de esto pueda surgir algún aspecto relacionado con este discurso que queramos volver a a traer sobre sobre la mesa y vamos a dar ya la bienvenida para que nosotros también descansemos un minuto a nuestro compañero Dalmacio que nos diga nos dé la primera información meteorológica del año muy buenos días Dalmacio buenos días hoy es lunes y seguimos manejando datos del tiempo bastante estables en gran parte del panorama nacional partiendo desde la isla de Bioco los puntos de la parte continental del país también la provincia isleña de Anubón eso sí pero sin tener que descartar las ligeras lluvias que tuvieron lugar en la segunda mitad de la jornada de ayer domingo en diferentes puntos de la ciudad de Malabo y en zonas más bajas de la isla de Bioco los ligeros subascos pudieron disminuir en un tanto por ciento el polvo sobre la atmósfera de la capital y en diferentes puntos pericéricos de esta parte insular del país pues hoy es lunes y nos vamos con más datos a través de la tabla de secuencias máximas y mínimas donde destacamos la presencia de las nubes en distintas capitales provinciales partiendo desde la capital los puntos de la franja costera lo que comprende los distritos de Batambinico Govitica podríamos hablar de alguna que otra estabilidad que se presentaría en la segunda mitad de la jornada en forma de cielos parcialmente nubosos cielos parcialmente nubosos que comparte la provincia de Huelenzas desde su capital Mongomo inclusive la provincia isleña de Anubon y las tormentas vuelven a reactivarse en gran parte de la región continental del país tal es el caso del sistema central de la provincia administrativa de Zvilo también en los puntos más elevados de la parte continental del país como por ejemplo la provincia de Centro Sur y las temperaturas empiezan a subir sobre todo las máximas en gran parte del panorama nacional de cara a la jornada este lunes en todos los puntos tanto la parte continental del país la provincia isleña de Anubon también la isla de Bioco sobre todo las temperaturas mínimas se mantienen prácticamente débiles y muy generosas aunque las máximas podrían rozar los más de 30 grados durante la trayectoria de este lunes un lunes que los intervalos nubosos y solares se generalizan en gran parte del panorama nacional pues no nos queda más mañana seguiremos ampliando más datos como siempre buenos días muy buenos días Dalmacio encantados de encontrarnos reencontrarnos contigo vamos con nuestro tema de la semana que hemos decidido que en esta ocasión en esta primera semana valga la redundancia de mes de enero para fondo vamos a hacer una especie de resumen recordar un poco el año que nos ha dejado antes de meternos de lleno sobre todo internacionalmente meternos de lleno en el 2019 así que hoy vamos a empezar analizando bueno o recordando algunos de los titulares más importantes a nivel internacional de en mes de los meses de enero y febrero de 2018 si quieres os voy a voy a enunciaros alguno que sé que estáis esperando a ver recuerdo el el 9 de enero hay más pero yo voy a voy a leer simplemente los más destacados el 9 de enero hubo un terremoto de magnitud 7,6 en Honduras sin víctimas ni fallecidos esto es casi un milagro un milagro al final no voy a hacer creyente espérate el 13 de enero es una noticia deportiva comenzó el campeonato africano de naciones de fútbol de 2018 la CAN 2018 de Marruecos por cierto ¿quién ganó la CAN 2018? Camerún Camerún ¿verdad? vale y en esta ¿la masculina? no, la masculina 2018 Marruecos sí porque la femenina fue Camerún que la jugó con Egipto Egipto y que le ganó a Egipto creo que 2-0 con entre otros gol de Abubácar ¿cómo quedamos nosotros? no nos clasificamos no nos fuimos no nos clasificamos para la CAN a ver el 15 de enero una noticia a nivel religioso el Papa Francisco viajó a Santiago de Chile y a Perú hizo una gran misa en Chile hay que recordarlo el 15 de enero en Venezuela murió ese policía Oscar Alberto Pérez policía inspector del cuerpo de investigaciones científicas el 15 de enero en Colombia se desplomó un puente en construcción el 20 de enero pues igual que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos hubo el famoso cierre administrativo por no llegar a un acuerdo con los presupuestos pero la particularidad que tenía el cierre administrativo del año pasado en Estados Unidos es que era la primera vez que se producía siendo el mismo partido mayoría en las dos cámaras porque normalmente se produce como ha ocurrido ahora en este mes de enero y es que la cámara el Congreso de diputados tiene mayoría los congresistas demócratas y el Senado de republicanos y esto es porque se pueden digamoslo así se pueden bloquear intentar bloquear los unos a los otros pero el año pasado siendo todos republicanos la mayoría republicana porque la intención de lo que bloquea este también ahora es la misma que ocurrió el año pasado la intención de fondo es que el presidente quiere conseguir dinero para construir el muro incluso ha llegado a dar un discurso así tan en decir ¿será que no hay alguien que quiere hacer algo mejor aquí? yo solo quiero cambiar las cosas ¿por qué no me dejan? bueno pues por los que no quieren cambiarlas él hará un discurso así un poco raro esos días ¿será que no hay alguien normal aquí que entienda que yo solo quiero cambiar? quiero hacer las cosas bien y todo el mundo me ve y tal yo solo quiero que las cosas se hagan bien este es lo que pasa con es lo mismo que ocurrió el año pasado aunque él no lo pronunció claramente como ahora pero necesita que se apruebe dinero para construir este muro que va a crear realmente bastante seguridad para Norteamérica según su perspectiva no es que apoye temas de muros los muros se acabaron hace mucho ¿quién no apoya los muros? yo creo que ahora mismo nadie apoya construcciones de muros hoy por hoy yo no lo apoyo pero por cuestión de que él insiste en que esto va a crear mejor seguridad y tal sí que necesita esta aprobación económica para que se haga y se están dando unos linchamientos que no se sabe cuándo va a parar incluso ha amenazado con que puede estar así todo el año hasta conseguir que realmente se apruebe y se están enfrentando seriamente dos en ese sentido Nancy Pelosi que está siendo muy poderosa en esta negociación y el mismo presidente Trump e insisto decir que esto puede durar un año entero es muy grave para los funcionarios porque eso afecta afecta un poco las realizaciones del país y si no hay luz verde fácilmente no se puede hacer otra cosa pero creo que de aquí a un mes se va a llegar a un acuerdo es difícil que haya muro incluso entre otras cosas se está proponiendo que el discurso del estado de la nación se adelante no sé yo no he llegado a leer claramente cuál es la intención con la que los demócratas intentan que se adelante este discurso cuando suele ser un poco más a lo mejor a partir de ese discurso es donde se ponen los planes de gobierno y ellos pueden refutarlo pero por ahí han llevado las cosas parece que si el presidente Trump acepta que el discurso de la nación se haga antes ellos pueden dar un poco el brazo a torcer con el tema del cierre de año la política o a lo mejor para intentar un impeachment ya no hace falta que eran dos años que eran dos años pero pueden ser dos años muy largos que eran dos sí son dos años el 11 de febrero no perdón el 9 de febrero comenzaron los Juegos Olímpicos de invierno estos históricos en Japón que fueron ese primer contacto ese primer paso de contacto entre el dirigente de Corea del Norte y el de Corea del Sur unos Juegos Olímpicos conjuntos de invierno conjuntos el 11 de febrero se estrelló un avión en Rusia con 71 muriendo sus 71 ocupantes y además es un es un vuelo del que un accidente del que se estuvo hablando mucho tiempo intentando averiguar realmente qué es lo que había pasado si había sido un fallo humano si había sido derribado etcétera etcétera vosotros tenéis algo más algo que queráis resaltar sobre el mes de enero y el mes de febrero de 2018 bueno yo particularmente no tengo nada en concreto efectivamente pero mañana ya intentaremos traer solo sé que es algunas informaciones yo sé que en enero y febrero del año pasado a pesar de que había terminado eran los primeros meses del año me acuerdo que lamentábamos claramente como el conflicto en Siria no está dando visos de terminar y se producen enfrentamientos constantes en el Consejo de Seguridad sobre que lo que realmente había que había que hacer en Siria parece ser que a fecha de hoy a diferencia del año pasado comenzando se oye menos se oye parece que se oye menos pero sin embargo está más que claro que la situación si se oye menos pero más que nada por por no hacer ruido por el cansancio informal quiero decir al final algo que lleva seis años informativamente eso no significa que la gente que esté ahí en Siria no esté sufriendo lo mismo que hace seis años exactamente igual pero sí que es verdad que informativamente lamentablemente la información es algo que se consume muy rápido y una vez que se consume varias veces poco a poco empieza a bajar a no sé que ocurra ahora no sé algún algo puntual algún bombardeo importante con muchas víctimas etcétera pues se volverá a atraer a la actualidad pero sigue estando ahí pero sí que es un año que cuando vamos a ir a hacer los humanos ha habido también muertes de gente muy importante grandes personalidades para el mundo y también acontecimientos incluso construcciones incipientes digamos de gobiernos que se estaban estabilizando a principio del año del año pasado y que habían tenido dificultad para formarse después de un buen tiempo o sea que así me viene la memoria pero ya verás los deberes hechos bien hechos continuarán y bueno en enero del año pasado en nuestro país lo que estaba ocurriendo era que el el acabamos el año en diciembre con ese ese intento ese ataque terrorista o intento de de ataque terrorista y o de golpe de estado o no sé cómo se llama al final y entonces parece que casi todas las noticias del principio de año se vieron un poco opacadas o la actualidad informativa estuvo bastante ocupada por este acontecimiento porque durante todo el mes de enero lo que nos encontramos es con condenas tanto de las instituciones nacionales internas como de países a través de relaciones diplomáticas a través de mensajes que llegaban directamente de los de los países de fuera etcétera etcétera era incluso hubo alguna manifestación en el país en el mes de enero en contra de este este acto o sea muchas de las noticias que podemos encontrar en enero de parte de febrero incluso del año pasado están relacionados con este hecho las condenas las respulsas etcétera 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 y que más en febrero bueno y el presidente inició el año su primer viaje creo fue el 23 de enero a Nigeria eso es lo que podemos encontrar sí y como siempre suelen ser viajes de estos de una agenda diplomática realmente intensa el año pasado también lo fue ya a lo largo del año incluso ya veremos el viaje importante aquí a la túnel fue muy muy importante desde que se inaugura el curso digamos laboral de enero vamos a encontrarnos acontecimientos realmente que yo he destacado de ese mes de enero bastante lleno de repulsas y de condenas he encontrado una noticia bueno curiosa porque además yo recuerdo que nosotros la comentamos aquí que era un comunicado de prensa del ministerio de seguridad instando a la población en general y a los digamos a los uniformados en particular a no digamos como lo diría así molestar de alguna manera o no molestar no increpar a los extranjeros que vivían en nuestro país porque hubo ese momento que hay muchos que intentaron aprovechar ese momento para a todos aquellos extranjeros fueran chadianos o fueran de donde sea aunque no tuvieran nada que ver intentar bueno amargarles un poco la existencia hasta que el ministerio de seguridad tuvo que emitir un comunicado o sea que es importante algo que mencionábamos antes la importancia de que todo aquel que venga a nuestro país lo haga con esa mentalidad sana de la que hablaba Juanjo para seguir manteniendo un poco la estabilidad que tenemos y también es importante como nosotros tenemos que saber dar esa incluso si no quieres ser acogedor por lo menos el respeto por la gente que viene de fuera y tener en cuenta que también tienen sus derechos aunque sean extranjeros viviendo en un país que no es el suyo que tienen derechos y de vez en cuando hay que recordarlo porque son ciudadanos son ciudadanos efectivamente son ciudadanos no son nacionales pero son ciudadanos y están bajo nuestra protección igualmente ok bueno así que este es el repaso que hemos hecho de los dos primeros meses del año pasado de los dos primeros meses del año pasado vamos ya si queréis hacemos el repaso de este año de lo que llevamos de este año vale de estos dos días de estos dos días de estos dos desde que ha empezado el año internacionalmente internacionalmente sí sí pero le vamos a dar sin imágenes bueno es igual bueno la primera bueno cogemos el avión y nos vamos a China efectivamente el presidente chino insta al ejército a estar permanentemente preparados para el caso parece que ha vuelto a empezar el caso de Taiwán entonces insta al ejército se prepare permanentemente para actuar en cualquier momento ¿no? y esa noticia empieza ya a alarmar a los países limito parece que incluso Taiwán también emitió un comunicado pidiendo ayuda a la ONU para que en caso de que fuese atacada por China pues que la ONU lo menos intente intervenir para evitar esa agresión madre mía otra vez otra vez y al final comenzamos al final comenzamos como saben los años igual que los acabamos y además se ha utilizado informativamente una expresión que para mí es muy bélica es que como la policía es madre teana China se reserva el derecho de la fuerza en Taiwán yo decía bueno se reserva pero esas reservas siempre quien te las hace es que es esto digo y lo están diciendo como si no sé es que es como si fuera la ley se reserva la idea del fondo es el tema de las dos es que a mí ese lenguaje y además en esta ocasión toca China pero en otras ocasiones los utilizan otros países es que me parece muy perverso claro es como pero quien eres tú para reservarte la violencia sobre yo 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 la 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 en un mundo pacífico de tranquilidad y en el que se dice que al fin y al cabo tiene que reinar el diálogo la concordancia y tal porque hay que seguir utilizando esa expresión de se reserva la fuerza entonces nos respetamos a la gente porque reservan la fuerza o porque lo que pasa es que es que China nunca se ha considerado a Taiwán como un país independiente hay que saberlo también no nunca sigue creyendo que es parte de su territorio y por tanto tiene soberanía sobre el mismo entonces cuando utilizan la expresión de que se reserva es como bueno hace referencia a una parte de su territorio que puede intervenir en cualquier momento para salvar una situación yo creo que ellos lo consideren de esa manera pero Taiwán se considera un estado indecido si al final es una manera de decir al resto de la comunidad internacional no os inmiscuyáis en esto porque yo tengo el derecho de entonces es complicado eso es una noticia que quedará mucho que hablar en el periodo de este año yo creo que llegará a un acuerdo o se paralizará porque es sería muy mal comienzo de año en la península en el lugar donde están todos los demás porque avivaría ciertos avances de pacificación que se han hecho porque así como están los demás países alguno seguro tiene entendimiento con Taiwán seguro y eso puede crear problemas estratégicos el tema de la expansión y el poder como lo venimos comentando es complicado es que los países las personas cada día quieren más poder más poder y el poder se consiga cuanta más extensión una persona tiene más territorio evidentemente yo creo que si nacimos un poquito la historia de ese país sufrió tantas invasiones ocupaciones yo creo que a fecha como se sienten bastante poderosos también quieren extender su su poderío sobre otros para intentar conseguir más no sé si es en el fondo lo que hay pero tengo la impresión de que y luego está el tema de las dos velocidades o una porque en algún momento el presidente PIN ya hizo esta mención de que se puede puede haber el permiso a dos velocidades o a una que puede que puede haber dos modelos diferentes de la misma China y esas y esas islas lo quiso hacer decir pero en el fondo no no encajó yo creo que al fin y al cabo la idea es la idea es que todas todos esos territorios merezcan a lo que China es como país de fondo bueno seguimos continuamos para Bingo como el avión volvemos a Europa no sé si es Europa o es Asia a veces no se sitúa anteriormente a Rusia cuando quieren son europeos y cuando no pues son son asiáticos bueno pues el presidente Putin se enfrenta a la población más baja de la que llegó al poder incluso han sacado un calendario para intentar recuperar la popular que tenía y la gente dice que ni con esto pero a mi me hace mucha gracia cuando sacan recupera la popularidad no es simplemente vestida de militar y eso que pasa me hace mucha gracia que saquen los datos de la popularidad de gente como Putin si a Putin no le interesa la popularidad que tiene eso es absolutamente es absolutamente irrelevante para Putin es que lo que yo veo porque tiene tanto poder que yo no no sé yo de edad a mi me porque hombre una cosa es que a lo mejor tú sepas que puedes vas a perder elecciones tienes un contrincante muy muy fuerte y que en años vas a dejar es que no no veo yo no veo la realidad de los datos porque Putin manda si porque además entre otras cosas hay determinados datos que yo sinceramente siempre pongo en cuarentena tanto como cuando la popularidad es muy alta como cuando es muy baja muy baja en determinados personajes pues como no me creo ni una cosa ni la otra pues a mí me resulta sinceramente que de repente la popularidad de Putin baje vale pero el amor es importante lo que pasa es que los viajes que haga a nivel interno necesita que la gente se reciba ¿no? y cuando percibe que no se reciba bueno ya considera la manera de que lo reciban tú no te preocupes es un problema eso no no se puede permitir ¿no? no sé pero bueno en todo caso eso está eso está ahí ¿y a cuánto ya por caso por curiosidad habla de un cuarenta por ciento un cuarenta por ciento un cuarenta por ciento un cuarenta por ciento y esos son datos muy alarmantes sí pero pero tú ves lo que pasa él quería un cien por ciento claro un cuarenta por ciento de popularidad en un dirigente es una cifra muy alta muy alta a no ser que estés acostumbrado a unas cifras que sinceramente son de ciencia ficción entonces claro te dice de repente un cuarenta y dices uh ha bajado la popularidad de Putin bueno pues no yo creo que un cuarenta por ciento está bastante bien porque todo lo contrario sería un billete de quinientos euros que es lo único que a todo el mundo le puede gustar pero bueno sí y otro tema que también suscitó polémica en Rusia el tema de la nomenclatura de los aeroportos incluso ayer es cuando me di cuenta supe que ese territorio del que nació Emanuel Khan pertenecía antes a Rusia entonces parece que se le considera como un ruso y los militares incluso han hecho un manifiesto de que no se le puede nombrar un aeroporto ruso al nombre de Emanuel Khan porque creen que es un alemán es un extranjero claro ahí sí pero hay una hay una obedecia rusa rusa llamada Patriz Lumumba eso sí que yo no tiene nada que ver tú puedes nombrar hasta siendo alemán hombre claro si es una persona importante que ha supuesto algo como lo fue Emanuel Khan que para mí es alemán o sea que no para mí también sí de toda la vida hasta donde sabemos sí o sea que bueno nos enseñaron que era alemán él lo conociste no es de historial sí claro porque él mismo no podía decirlo una cosa que un dato histórico reveló otra cosa la corriente evidentemente la palabra Emanuel con los que estudiamos refleja que fue alemán sí sí pero ayer me llevé una granísima sorpresa la verdad bueno no puede ser que era la parte de la república la otra alemana la otra Alemania la oriental la oriental la que viene de donde también es preferente Merkel que ahí quiere decirlo es curioso pero ella viene de esta parte donde no no estaba unificada con la otra a lo mejor Rusia que era el que les protegía de una forma u otra puede reivindicar todas esas cosas bueno el que les protegía bueno el que se lo adueñó sí quiere decir Rusia se adueñó una parte y los aliados el resto de los aliados se adueñaron de la otra parte básicamente hasta la destrucción del muro de Berlín que es el que separaba ambas Bonn y Berlín pero bueno entonces ¿qué pasa? ¿no se van a dominar al aeropuerto? un año que no no lo aceptan que un aeropuerto ruso no puede llamarse Manuel Canto bueno pues nada encontrar ahora un nombre más adecuado sí hablar de Alemania ha habido un ataque ¿no? en esos días de fiesta ha habido un ataque y se estaba investigando como un ataque terrorista de unos disparos que había habido en el centro de Berlín pero que luego no he madurado para saber cómo ha terminado la noticia pero es curioso que cada vez que hay un momento de fiesta en los últimos años siempre ocurre algo en algún país europeo ya sea una cosa como esta u otra en el sentido de ataques sí porque es muy fácil aprovechar la aglomeración de gente si quieres hacer el máximo de daño es un momento muy muy apropiado lamentable de aprovecharla bueno España empieza con 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 baile el año ¿no? después de las elecciones andaluzas no se sabe no se sabe quién va a gobernar en Andalucía hombre sí que se sabe no ya que ya se sabe sí que se sabe yo creo que al final va a gobernar la la derecha con Vox va a gobernar la derecha con afueros puntuales con Vox con afueros puntuales o sea la derecha unida entre el Partido Popular y Ciudadanos con Vox no va a haber pacto con Vox lo que harán son como van a sumar los escaños van a hacer aforos puntuales con Vox apueros puntuales Juanjo mira repite conmigo repite conmigo con Vox vos va a dar no duele repítelo pero no entrará a formar parte del gobierno andaluz qué vergüenza es esto qué vergüenza pero pero es es vamos a ver esta situación qué vergüenza estamos volviendo a la prehistoria directamente esta situación creada no ha sido hoy es y es ya es me da igual me da igual cuando se haya creado el esquema general que era el de respetar que generalmente mejor gobierno uno desde cuando abrojó esas cosas ahora mismo todo ya es es posible vos es un partido de derecha de derecha hasta donde yo sé y que gran parte de esos militantes vienen del partido popular de derecha muy 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 derecha puede parecer por eso que dicen pero cuando también lo analizas el tema de eso que dicen que hay que ayudar también a los hombres que son el 25% de hombres 25% si hay un 25% venga ya Juanjo que no no es verdad en la violencia de género no es verdad no hay un 25% prefiero bueno hay aunque un 5% pero hay unos hombres que no que han sufrido la violencia no sino que cuando se produce son dañados porque han creído en la familia o en el matrimonio como algo único en su vida te explico no es que sean violentados por violencia de género a ver esa mujer como afectados colaterales quieres decir igual que los hijos igual que los niños y los abuelos el problema es que Bob no sabe decirlo y lo tienes que explicar tú por Vox no simplemente yo creo que pueden utilizar otro lenguaje mejor para que se entiendan las cosas no te compro ellos luchan por una nación unida oh sí venga el discurso de Vox es un discurso tremendamente peligroso y más patria en comparación con Podemos más patria en comparación con Podemos no Podemos por lo menos vamos a ver Podemos está siendo bastante útil en la política española desde que surgió sin gobernar pero está aportando a mí sí no me gusta tomar partido me gusta sacar cosas importantes de cada uno por ejemplo hay cosas que Bob dice que creo que son interesantes por ejemplo la confusión que se genera incluso alguna vez lo podemos comentar también aquí sobre la eliminación de las leyes por ejemplo ley de violencia de género o ley de violencia machista como realmente debería llamarse esa ley esa confusión ya la hemos comentado aquí en alguna ocasión yo creo que no es lo mismo es lo mismo Pamela sigo insistiendo que eso no es lo mismo sinceramente es la iglesia y gente como Vox la que le interesa hacer esa división y esta separación pero es lo mismo bueno yo alguna vez cuando nos tenga que comentarlo lo ampliaré cuando quieras pero yo creo que no es lo mismo sinceramente creo que no es lo mismo la violencia de género es un aspecto mucho más genérico que afecta a ambos géneros sea masculino femenino y hay que decir que la violencia contra la que se lucha en las sociedades es la que los hombres que crecen sobre las mujeres esto esto es lo que quiere Vox esta confusión absurda hay que denominar muy bien esa ley para que no quede confusión por lo tanto si evidentemente alguien sufre una violencia en serio y va al juzgado que el juez tenga la valentía de escuchar a ambas partes lo que pasa es que cuando se perdió al hombre normalmente tradicionalmente cuando esa violencia la sufre un hombre en cualquier ámbito tiene 800.000 tribunales que lo atienden pero tribunales especializados lo que hacen simplemente es únicamente decantarse por un género por entender que es el género débil no, no, no no se decanta no se decanta trata luego se determina al final cuál es la sentencia pero se trata jolín que no se les escucha bueno lo comentaremos en algunos yo creo que por ahí va la cosa es tan mínima por eso insisto que ellos no saben ellos no están sabiendo dar el discurso que hay que dar como cualquier parte de la población los hombres incluso ya han hecho una manifestación en España y en algún país europeo con ataúles algunos hombres que han sido víctimas diciendo que son están muertos son caráveres pero uno dice la manifestación sí, con ataúles vacíos y cuando llegaron en la carretera se durfieron en ellos diciendo que la justicia les ha matado porque las mujeres les han negado en esa situación pobrecitos muchos han llegado a decir eso de que incluso hay gran parte de la población europea que piensa que muchas mujeres provocan esa situación porque saben que les va a venir no, si dices gran parte de población europea que piensa estás faltando a la verdad hay parte de población de hombres insisto hay parte de población de hombres los de Vox por ejemplo vos me representas más que una línea que ha llegado Pamela pero ni antes de Vox ya había un montón el tema y lo único que ha hecho Vox es aprovecharse vos quiere dar un discurso que rompe que recoge a todos aquellos que están descontentos de la situación general que se ha dado por ejemplo el tema de Cataluña ha animado mucho vos lo que quieres hacer es aprovecharse el descontento de varias personas para ceder al poder para ceder no para aquí no, no la idea de Vox realmente es quitar a Pedro Sánchez del poder no es para ceder ellos saben que no van a gobernar pues ya vas a ver cómo los descontentos se van a quedar tirados después de votar una vez que saquen a Sánchez los descontentos se van a quedar tirados les duele que Pedro Sánchez haya accedido a la moncura por el tema de esto y de hecho ha nacido un poco eso es el análisis de fondo que yo he hecho porque no tiene sentido el discurso de Vox ahora mismo porque ha recogido a todos esos descontentos de lo que ha ocurrido en Cataluña lo que ha ocurrido por ejemplo que por ejemplo el partido nacionalista vasco ahora mismo parezca que no tiene una idea clara de qué quiere hacer si es derecha si es izquierda todo eso lo que ha sido el descontento de Vox ya han empezado a dar un discurso que ha animado a muchos jóvenes insisto no son mayores son jóvenes gran parte son jóvenes los que están apoyando a esta gente y que a fecha de hoy con la encuesta que ha salido entraría en el parlamento y eso es realmente grave y llama la atención entonces lo que significa que han cogido a mucha gente descontenta les han unido a una idea y han dado ya un primer salto teniendo tanto escándole de una población como la andaluza que siempre ha sido socialista siempre ha sido de izquierda a mí realmente me llama la atención ¿dónde va a derivar esto? si derivará en aquello que os comenté del nacionalcapitalista este señor que y hay otro que se encapucha y habla solo por él ¿tú lo has visto? no un español que estáis siempre ahí que estáis siempre ahí bueno tiene tiros grabados de 10 horas criticando todo es increíble cada uno se entretiene como puede como una venda blanca que es como una momia como una momia ¿lo has visto? no y que habla habla realmente como si fuera uno de Fox y dice cosas que cuando tú eres la voz estar ahí bueno es increíble bueno ya siento ya siento yo terminar el programa mencionando a esta gente pero bueno es lo que es lo que ha dado de sí nuestro programa de hoy ha sido un primer un primer programa después de terminar el año y como digo siento mucho que haya sido hayamos terminado con hayamos terminado con esta con esta gente vale tenía que dar mi frase oh es verdad es verdad es verdad si lo prometido es deuda Marcos prometió que a la vuelta nos dejaría una frase todos los días antes de terminar para la reflexión y será preferentemente latina o no también puede ser no latina la frase que os traigo hoy es muy fácil dice donek eris felix multos numerabis amigos eso significa que la gente mientras siga teniendo riquezas tendrá muchísimos amigos pero cuando las pierdes efectivamente todo el mundo se va a atender son como las mujeres bueno entre comillas mira no me hagas arrepentirme de darte este espacio porque si vamos a terminar así mañana es un paréntesis es un paréntesis pero eso es lo que marca la vida cuando la gente sigue teniendo muchas cosas tiene muchísima gente que se acerca a ti pero en el momento la dificultad es todo el mundo se se bueno y si solo se te acercan mujeres que quieren tu dinero eres tú el que debería plantearse qué tipo de mujeres buscas que se acercan ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!